Boquitas Pintadas, Manuel Puig Dos Boquitas Pintadas, Azules, Violáceas, Negras Décima Entrega Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida, me dijo, es la vida, y no la vi más, Alfredo Lepera Hola, es la Raba, hola, ¿quién habla? Es la Raba, ¿la señora Nené no está por ahí? Sí, pero ¿quién habla? Es la Raba, la Rabadilla, ¿habla la Nené? Soy yo, ¿cómo estás Raba? Son las diez y media de la noche, me asustaste He venido a Buenos Aires a trabajar, ¿te acordás de mí? ¿Cómo no me voy a acordar, estás con tu Nené? No, se lo dejé a mi tía en Vallejos, porque ella ya no trabaja más de sirvienta, lava ropa para afuera como hacía yo, y está todo el día en la casa de ella y me lo tiene al Nené ¿Qué tiempo tiene ya tu Nenito? Hace poco tiempo, una semana que no lo veo, pero no me voy a poder estar sin ver al Negrito, señora Nené No, yo te pregunto qué tiempo tiene, si ya cumplió un año Ah, sí, cuando se cumpla un año que estoy acá yo voy a verlo No me entendés, ¿de dónde hablas? Estoy con el teléfono del bar de la esquina y andan todos gritoneando Tapate una oreja con la mano, así vas a oír mejor, hace la prueba Sí, yo le hago caso, señora Nené Raba, no me diga señora Sonsa, pero usted ahora está casada Escuchame, ¿qué tiempo tiene ya tu Nené? Anda para un año y tres meses ¿Cómo era que se llamaba? Panchito ¿Le parece que hice mal de ponerle el nombre? ¿Usted sabe por qué? ¿Qué sé yo, Raba? Y a él no lo volviste a ver Se está haciendo la casa ahí mismo donde tiene el rancho Que se la hace él mismo, ¿vos sabés? Vos sabés, Nené, que el Pancho es muy trabajador Él lo que quiere antes de casarse o cualquier cosa es hacerse la casa Todos hinchando como los burros Porque después que termina de suboficial se va al rancho a hacerse la casa ¿Y cuando la tenga terminada él te prometió algo? No, nada Él no me quiere dirigir más la palabra Porque dice que yo anduve contando por ahí que él era el padre de la criatura Porque yo le había jurado que no lo iba a decir a nadie Hasta que él se quedara fijo en la policía ¿Y es cierto que vos anduviste contando? Ni yo ni mi tía contamos nada ¿Y usted no espera familia? Parece que algo hay Pero contame de Vallejos ¿No la viste a mi mamá? Sí La vi por la calle e iba con su papá Que sigue flaco ¿Qué tiene que andar caminando tan despacio? Está muy enfermo Raba Parece que se nos va a ir Tiene cáncer Pobrecito mi papá Estaba muy flaco Raba Sí, pobre señor La piel y los huesos ¿A dónde iban? No sabes Irían al doctor Y tu mamá me dio el teléfono tuyo Ah, fue ella Y me pidió que a ver si usted le contestaba si le iba a mandar la plata o no Me dijo tu mamá que te compraste el juego de living y por eso no le querés mandar la plata ¿Y a Selena no la viste? ¿Con quién anda? No sé si anda con alguno Dicen que a la noche ella siempre sale a la puerta de la casa y siempre alguno pasa y se queda conversando con ella Pero se sabe algo seguro Todos dicen que es fácil a Selena pero nadie le ha hecho un hijo Si le hacen un hijo después la gente no la va a saludar como me hicieron a mí ¿De Juan Carlos no lo viste? Sí Anda siempre vagueando por ahí, no trabaja en nada y dicen que ahora anda de nuevo con la viuda Dicarlo Pues no sabías ¿Quién te lo dijo? Y... Lo andan diciendo todos No puedo ir a tu casa un día de visita Raba Sí Tenés que venir un día a visitarme Pero no vengas sin llamarme antes Sí Te voy a llamar Si es que no me van a echar porque me pasó eso ¿Qué decís? Sí Que no me casé y ya tengo un hijo No seas onza, Raba Me enojo si decís esas cosas Lo que sí Cuando vengas Te voy a decir unas cuantas sobre ese sinvergüenza ¿Quién? ¿Juan Carlos? ¿O el doctor Achero? No El sinvergüenza que te encajó un hijo ¿Usted cree que lo hizo de malo? ¿No será que él tiene miedo de que lo echen de la policía si se casa con una como yo? Ya te voy a abrir los ojos, Raba Vos llamame la semana que viene y vamos a charlar Hasta uno de estos días, Raba, llamame Sí, señora, yo la llamo Chao, Raba Muchas gracias, señora Sentada en la cama Nené queda un momento en silencio esperando oír pasos de su esposo detrás de la puerta cerrada El silencio es casi total El tranvía de la calle corre por sus rieles Abre la puerta y lo llama No hay respuesta Va hasta la cocina y allí lo encuentra leyendo el diario Le reprocha que no le haya contestado Él, a su vez, se queja de que lo moleste siempre que lee el diario Hola Es la Raba Sí, ¿qué decís? ¿Quién habla? La Nené Sí, ¿cómo andás? ¿De dónde hablas? Del mismo teléfono del bar ¿Y su marido? Bien El otro día hablamos de tantas cosas y ni me dijiste dónde es que estás trabajando En una fábrica, Nené No me gusta Yo quiero volverme a Vallejos ¿Dónde vivís? En una pieza con una amiga de mi tía que fue la que me trajo para acá Ella ya del año pasado que trabaja en la fábrica de jabón ¿Usted no quiere ser patrona mía? Acá en mi casa, ¿quieres decir? No Cuando tenga un chico sí voy a necesitar ayuda, pero ahora no Mi marido ni siquiera viene a almorzar los días de trabajo ¿Quiere que la vaya a visitar? Hoy no, Raba, porque tengo que salir Pero un día quiero que vengas Así ves la casa Lástima que mamá no me puede ver la casa con el juego nuevo de comedor y el living Pocos tienen en Vallejos una casa como la mía Mamá no se la imagina La Teresa hoy domingo se fue por ahí con otra vieja como ella que no me quiere Me invitaron, pero la otra siempre se ríe de que no sé cruzar la calle Para eso mejor me quedo sola Mi marido se fue a la cancha a ver el partido Pero después yo voy a ver si me lleva a alguna parte si no te decía que vinieras Y un ratito ahora ¿A qué hora viene él? Y no, Raba, porque si después te ve acá Va a pensar que ya me entretuve el domingo con algo y no va a querer salir ¿A dónde te va a llevar? Al cine o al teatro Y lo principal es que no tenga que hacer cena Me aburro de cocinar todas las noches y a dormir enseguida ¿A dónde queda la casa de usted? ¿Queda lejos de donde yo estoy? Si usted quiere venir acá es la pieza que tiene delante una maceta grande de espina de Cristo Hay unas plantas de grandes en el patio Y hacemos un mate Y le corto un gajo de la espina de Cristo No, Raba, te agradezco Pero mi marido no quiere que salga sola Y te cuento todo lo de la niña Mabel ¿Qué hizo? Nada, que antes de venirme ya se apareció el novio a visitarla Se fue desde Buenos Aires para verla Es petiso, algo igual que la niña Mabel Tiene que andar de taco bajo ella ahora ¿Se comprometieron? No, si no ya lo hubiese andado diciendo Porque después del lío de don Sainz Ya no tienen mucho para darse corte por ahí ¿Y querés que te cuente algo del doctor Achero? Raba, ya ni me acuerdo de ese sinvergüenza ¿Y tu marido no te dijo nada? ¿De qué? Y de nada Contame más de Mabel, ¿qué es el novio? Cuando la niña Mabel estaba acá en Buenos Aires La señora me contaba que había conocido a un muchacho que la pretendía Pero que a la niña Mabel no le gustaba Que no tenía carácter ¿No te acordás si era maestro el muchacho? Sí Me parece que sí, que la Mabel decía que tenía un trabajo de mujer Y yo mientras le pude seguir dando la teta al nene me quedé en Vallejos Mi tía por más que me dijera yo, no me iba a venir ¿Estará bien abrigadito ahora que empieza el frío? Claro ¿Cómo no va a estar? Nene Yo lo quiero ver al Panchito ¿Cuándo lo viste vos? Cuando tenía un mes Y no viniste más al rancho Ni vos ni la niña Mabel vinieron más Yo te esperaba siempre y vos nunca más viniste ¿Y tu marido a dónde te va a llevar? No sé, Raba Además ni siquiera estoy segura que vamos a salir Vos llamame pronto, Raba Otro día, ¿eh? ¿Y le mandaste la plata a tu mamá o no? Porque yo no te dije nada, pero tu mamá me contó todo ¿De qué? Que vos primero le dijiste que le ibas a mandar plata para hacerle el tratamiento a tu papá en el sanatorio pago Y ahora tienen que ir al hospital Pero mi mamá me dijo que lo mismo lo habían atendido bien en el hospital Y yo por más que quiera no puedo porque me metí en los gastos del living Y lo mismo después por capricho de ella, lo pasó de nuevo al sanatorio Eso vos no lo sabes ¿Y qué tanto que saque la plata de la libreta? ¿Acaso los ahorros no son para eso? ¿Para un caso de necesidad? Ella me dijo que vos eras la mala con tu papá Y que no te iba a escribir más ¿Te escribió? Sí que me escribió ¿Y cuándo te voy a ver? Llámame pronto Chao, Raba Chao Pese al dolor de cabeza y al creciente mal humor Se dispone a hacer la cama por segunda vez en el día Como todos los domingos Su marido deshace la cama después del almuerzo Todos los domingos y feriados Para acostarse antes de ir al partido de fútbol Hecho que provoca discusiones No sólo relacionadas con el trastorno de rehacer la cama Nené reflexiona y trata de conformarse Pensando que afortunadamente Sólo los domingos y feriados Él viene a almorzar Hola Es la Raba ¿Sos vos? Sí, ¿cómo estás? Ay, Raba Cuánto te agradezco lo que me trajiste Sentí tanto no haber estado esa tarde De casualidad había salido Mira que salgo poco Pero yo te lo había dicho que me llamaras antes de venir Yo para darte una sorpresa ¿Te gustó el gajo? Sí Cuando entré enseguida lo vi Después la portera me contó que te había abierto la puerta a ella Ella no me quería abrir la puerta No quería por nada Pero yo le dije que era un gajo delicado Y si no lo sabes plantar, se seca seguro ¿Te gusta dónde lo puse? Sí Y me parece que aprendió bien Yo me voy para Vallejos Me voy mañana ¿Por qué? ¿Qué pasó? No le vayas a decir a mamá que me viste la casa Ya junté para el pasaje Y hoy fue el último día que trabajé en la fábrica ¿Y por allá qué vas a hacer? ¿De nuevo a lavar? No Que la niña Mabel habló con mi tía que si yo quería volver me tomaba de nuevo Que ahora no pueden tener mucama y cocinera Yo y la madre vamos a hacer todo Y me dan permiso para ir a ver al Panchito todas las tardes ¿De acá no te habías conseguido ningún novio? No Me da miedo meterme con hombres que no conozco A mamá le vas a contar que viniste a mi casa Si vos no querés no le cuento nada ¿A qué hora sale el tren mañana? Porque si querés te llevo alguna ropa mía usada A las diez de la mañana sale Pero mejor si tenés algo nuevo para el Panchito Que necesita más que yo Y mucho tiempo no voy a tener Si encuentro algo se lo compro Pero mañana sin falta te veo en la estación A las nueve y media ya voy a estar ahí Vos andá temprano así te encontrarás un asiento bueno No dejes de venir Y si tenés algo viejo para mí No te olvides tampoco Raba Prometeme que a Mabel tampoco le vas a contar que me viste la casa Te prometo Y no tendrás una pañoleta para el Panchito que ahora hace frío Voy a ver Chao Raba Tengo que hacer Bueno Hasta mañana Chao Y llegá temprano Chao Vuelve a arrepentirse de haber pedido teléfono blanco Siempre marcado por huellas de dedos sucios Además necesita una silla en ese cuarto Para no sentarse obligadamente en la cama Cada vez que atiende el teléfono Decide ilustrar los cerrajes del juego de dormitorio ese mismo día Yendo hacia la cocina Atraviesa un cuarto destinado a comedor Donde solo hay una caja de cartón Conteniendo un velador con pantalla de tul blanco En el pequeño vestíbulo de entrada Destinado al living Tampoco hay muebles Mira el espacio vacío preguntándose Si jamás reunirá el dinero para comprar todo al contado Pues ha resuelto evitar el pago adicional de intereses Implícito en una compra a plazos Ya que está ahí No me cortaría unos higos Cáscara terciopelada verde adentro La pulpa de granitos rojos dulces Los reviento con los dientes Buenas tardes No la había visto El pie Las uñas pintadas Asoman de la chancleta Piernas flacas Zancas grandes Buenas tardes Perdone que ande por este tapial Que si no ponemos una antena No oímos la radio Y los presos Se me van a andar quejando Los presos no me ven nunca una mujer Y usted también querrá escuchar No diga que no Negro barato Le brillan el cuello y las orejas Se lava para blanquearse ¿Para qué voy a decir que no? Le saco los más maduros No más O medio verdes también Mi uniforme de gabardina Y botas que brillan No maduritos no más Otro día yo vengo con un palo Y volteo los que se hayan puesto más morados Me los como uno por uno Y me tiro en el jardín No me importa que me piquen Los bicharracos del pasto Llámeme a mí Pongo la escalera del otro lado Y ya estoy subido al tapial Me trepo Salto Subo Bajo La toco Y si tiene que hacer algo O lo único que hace es escuchar la radio Una sirvienta tuvo un hijo natural Eso no tengo yo la culpa Que no haya ningún robo por ahí Un balazo Para hacerme saltar la tapa de los sesos Entonces voy a ir yo a denunciar Que me roban los pollos Plumas largas, blancas Plumas negras y amarillas Y marrones arqueadas Brillan las plumas de la cola Otras llenan el colchón blandito Se hunde No le van a creer ¿Por qué? Porque está Porque está a pared por medio Con la comisaría Bien vigiladito el gallinero Una gallina blanca para el gallo No hay un gallo en el corral A la noche al gallinero Se le va a meter un zorro Menos mal ¿Verdad? Lástima que no me pueda meter Presas a las hormigas Mire cómo me arruinan los rosales Suavidad de terciopelo Pétalos frescos rosados Se abren Un hombre las acaricia Huele el perfume Corta la rosa ¿Qué le ando echando? ¿Veneno para las hormigas? Negras Chiquitas, malas Negro grandote Con los brazos de albañil La habrá forzado a la raba De Juan Carlos no sabe nada ¿Usted que era amigo de él? Sí Me escribió una carta Juan Carlos pregunta Por una guacha Pero también nunca se quiso cuidar Y usted que le hacía buena compañía Si no me equivoco ¿Cuál de los dos más hombre? ¿Cuál de los dos más forzudo? Juan Carlos era mi mejor amigo Y siempre va a ser igual para mí El albañil tiene casa de material Y hembra maestra de escuela ¿Dónde está? ¿En aquel sanatorio tan lujoso de antes? Los ojos castaños claros Los entornaba al besarme No Creo que en una pensión Y va al médico aparte Ese otro sanatorio era carísimo Sí Parece que sí Arranco estos que están acá Esos Sí Ya están bien maduritos para comer Y sírvase usted también Los dientes marrón y amarillo Son difíciles de pelar Te pelo Cáscara verde Pulpa dulce colorada Me da miedo que se caiga No me voy a caer Se los alcanzo de a uno A baraje Ahí va Muy bien Se reventó Las gallinas se espantan Cacarean Aletean contra el tejido de alambre Y se machucan las alas Los zorros se escapan Por cualquier agujero del tapial Espere que me coma uno Cuénteme de dónde se hizo amigo De Juan Carlos Un criollo negro Él era blanco Los brazos no tan morrudos La espalda no tan ancha Un día Cuando éramos pibes Lo desafía a pelear Las zorras tienen la cueva Que nunca se sabe dónde La cueva de la zorra Y hace mucho que está en la policía Usted Entre que fui a la escuela en La Plata Y que llegué acá Como un año y medio Y a las chicas les debe gustar el uniforme ¿No? La raba vuelve de Buenos Aires El negro salta el tapial Para forzarla otra vez No Es macana eso ¿A usted quién se lo dijo? Las blancas sí Que las criollas son negras y peludas Yo sé que algunas chicas Tienen debilidad por los uniformes Cuando yo estaba a pupila en Buenos Aires Mis compañeras se enamoraban siempre de los cadetes Un cadete No un negro suboficial cualquiera ¿Y usted no? Sí 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 Yo también No Yo me portaba bien Yo era una santa Y no se preocupe Porque yo tengo novio Y en serio Buen muchacho Un pigmeo comparado con un negro grandote ¿Cuál? ¿Aquel que vino en el verano de la capital? A un petiso lo dejo sentado de una piña Sí ¿Qué otro quiere que sea? ¿Uno medio petiso el hombre? Zorra ¿Dónde tenés el escondite? ¿Me tiene que gustar a mí, no a usted? ¿Quiere que le corte más higos? Bueno Esos que están más arriba No te vayas todavía La madre ¿Dónde está? Pero no alcanzo Tendría que bajar a su patio y subirme por el árbol ¿Quiere? No Porque si lo ve mi mamá me va a retar Pero si quiere alguna otra vez que esté en la comisaría Que no tenga nada que hacer Puede bajarse y trepar por el árbol Cuando lo vea mi mamá Mejor que no Mi mamá no dice nada, nada, nada Y la raba llega dentro de pocos días ¿Pero su mamá está siempre o no? A la zorra la agarro de la cola Sí, mi mamá está siempre, no sale casi ¿Entonces cuándo voy a poder bajar? De noche, de noche De noche, de noche No sé, mi mamá está siempre ¿Ella no duerme la siesta? No, no duerme la siesta Pero a la noche debe dormir Cuando salto el tapial no hago ruido Las gallinas no se van a despertar Sí, pero de noche no se ve bien Para trepar al árbol Un tipo forzudo se trepa como quiere a una higuera Sí que puedo ver Pero no puede ver que higo está maduro Y que higo está verde Vení, vení Sí, porque los toco Y están más blandos los maduritos Y largan una gotita de miel Me parece que me los voy a comer todos yo solos Y me vengo esta noche ¿A qué hora se duerme su mamá? Ya la agarré y no la suelto A eso de las doce ya seguro que está dormida La habrá forzado la raba Tendrá tanta fuerza para eso La raba llega y me encuentra con un negro orillero Entonces a esa hora, esta noche, vengo sin falta La novia del petiso ¿Y la antena ya la colocó? Me muero por darle un beso a un hombre de verdad Como tu amigo Para eso hay tiempo Primero me voy a comer un higo Voy caminando por la calle delante de la gente Con una maestra de escuela